¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal YoSaventrfK400 Y en el día de hoy, como pueden ver, regresamos a God of War un día más Después del último episodio, donde tuvimos un combate, se puede decir que bastante intenso Estamos a nada de vida, como pueden ver Así que es muy probable que el primer enfrentamiento que tengamos, yo pierda la vida Es una cosa que es muy, pero que es muy posible que termine pasando Ya saben que estuvimos enfrentándonos a una especie de ogro, gorila, gigante Llámalo como quieras Bueno, por lo visto, ahí hay vida, así que tan jodido no estoy Eso es algo interesante Mira, esto no creo que pueda abrirlo ahora mismo Me interesa mucho, eso sí, encontrar, bueno, encontrar no, conseguir más experiencia ¿A Kratos nada le importa? Este tipo se le apela todo Dios mío, qué manera más, eh, cómo decirlo Más atrevida de vivir la vida En plan, no me importa un carajo lo que sea que pase Solo me importo yo, mis propósitos Y ya está Bueno, hasta ahora no hay manera de hacer nada con eso Vamos a ver qué nos depara en este humo tan misterioso Atrás, niño ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir La bruja Ojalá estuviera aquí Seguro podría ayudarnos Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo Mira Odín se ocupó de ello hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine en su viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo Pero el camino es largo ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo Síganme ¿Por qué ayudarnos? Perdón Perdón ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del suyo ¿Qué artos me representan ahora mismo? Tener que mirar todo el camino para atrás e ir a otro reino Es muy tedioso Solo por un tiempo Solo por un tiempo Además a Alfheim Yo detesto a Alfheim De verdad se lo juro De todos los reinos que hay en God of War Creo que ese es el reino que más detesto De verdad los elfos me caen súper mal Es lo más pesado que creo yo que pueda haber en este juego A ver son amigos bastante chulos Pero son pesados de combatir Muy muy pesados Usaremos esto Grave No es posible Sindri dijo que estaba roto ¿Sindri? El enano en la base de la colina Lo estaba reparando cuando llegamos No había nadie cuando pasé Quizá ya terminó Los enanos son increíblemente hábiles E irritantes basándome en los dos que conocemos Eso también Ay Dios mío Kratos está que no le importa nada en la vida Ok Solo gíralo Así ¿Ves? Hola señorita Qué bella está usted Freya es más alta que Kratos A ver, a ver El templo de Tyr está en el centro del lago Desde ahí viajaremos a Alfheim Al menos ya no está bajo el agua ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe Apareció un día de la nada Justo después Thor atacó Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos Al final terminó en un empate Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías La serpiente se quedó y creció tanto Que ahora abarca todo Midgard ¿Ves? Te lo dije Se odian desde entonces Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo pequeño Ok Sigamos pues Creo que este es el mismo camino Que ya vimos en el episodio anterior Adelante Bella dama A ver A ver Sorpréndeme Interesante No desaparecerá No mientras la luz brille libremente Por aquí Yo quiero una Esas raíces ¿Qué tipo de magia es esta? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir Solo que viven en guerra con los Eysir Supongo que comparados con Odín y Thor Son los buenos No hay dioses buenos, niño Pensé haberte enseñado eso Kratos le tiene un resentimiento A ver, no es para menos Después de todo lo que le pasó Es lógico que tenga ese resentimiento por los dioses Eso es entendible, creo Me parece que todo el mundo llega a comprender esa parte de Kratos El por qué tiene ese resentimiento con todos los dioses que se cruzan Incluso consigo mismo El gran Tyr lo usó para recorrer los nueve reinos y mantener la paz entre ellos No parece que haya tanta paz Dondequiera que vayamos nos atacan En especial las cosas muertas Eso es verdad ¡Mira la serpiente! Ok Ahí está la serpiente mirándonos desde la distancia Está enorme Es verdad que está grandísima Ok Sigamos pues Ah, mira La misma luz que antes no podíamos pasar Pues ahora sí vamos a poder ¿Esto está para allá? Ah, está arriba Llegó el momento de que Kratos demuestre quién es el papi Llegó la hora de probar nuestra increíble fuerza Dale Kratos, tú puedes Pero es el papucho de los dioses Vamos, carajo Ahí está Perfecto Ahora coloca el puente junto al camino Vamos, Kratos Tú puedes ¿Qué? Gira el puente entero ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? Vaya Eres muy fuerte Tú no sabes nada, niño Toma Por supuesto que sí Todos arrodillados Ante la fuerza de Kratos Ok Bueno, para allá no hay más nada, ¿no? No, está cerrado ahí Ok Pues sigamos pues Hacia la parte de arriba Atreus no es consciente En serio del padre que tiene Bueno, por lo menos Hasta este punto de la historia No es consciente del padre que tiene Le parece sorprendente todo lo que hace Pero lo que hace para Kratos es mínimo Prácticamente El que sabe todo lo que ha hecho Kratos Sabe de lo que estoy hablando La cuerda de tu arco ya no brilla Su poder se agotó Solo quedaban unas pocas cargas de magia En la cuerda del arco Y las usamos Tu arco, por favor Menos más que ahora van a dar el poder al niño Porque así podemos Ir a un montón de lugares Donde hay cofres ocultos Bueno, incluso para el combate Creo que también esas flechas son bastante buenas Es como si no fueras a venir Lo intentaré Pero tomaron medidas Para que no pudiera salir de Midgard ¿Por qué? Los dioses no me tienen mucho aprecio ¿Es aquí? Está muy oscuro Este templo lleva dormido bajo el agua Casi 150 inviernos Solo necesita la luz de Bifrost Para despertar Ok Sala de viaje entre reinos Esta sala siempre me pareció Muy bien hecha O sea, el árbol de Yggdrasil Y todo eso La elaboración que le dieron O sea, los gráficos y demás Están súper bien logrados Es que no lo es Estas raíces forman parte Del gran árbol del mundo Y hacen posible viajar De un reino a otro A mi permiso, señorita Acércate a la mesa ¿Cómo funciona? Necesitarán esto Un Bifrost Para poder viajar Entre los reinos Puede capturar Sostener y transferir La luz de Alfheim Coloca el Bifrost ahí Y ahora Dale un momento El templo necesita tiempo Para despertar De su largo letargo Es desde esta sala Y de ninguna otra Que podrán cruzar Para otro reino Mira tú Lo que ven ahí Adelante Representa el templo En el que estamos Además de las torres De los reinos Que rodean el lago De los nueve afuera Todos los reinos Existen en el mismo Espacio físico Reflejados el uno En el otro Estas puertas Las torres de afuera Y los nueve reinos Están todos entrelazados Y coexisten En las ramas Del árbol del mundo Separado solamente Por la luz Del Bifrost de Alfheim Este lugar Puede concentrar Y controlar esa luz ¿Y este es El árbol del mundo? Solo una representación Artística de él No El Yggdrasil Es más Mucho más que esto El árbol de la vida Está ligado Al destino del mundo Al igual que nosotros El árbol Nutre nuestros suelos El rocío Que cae de sus hojas Alimenta nuestros Valles y ríos La mera existencia Del árbol Favorece a todo Lo que crece Bajo sus ramas Su energía vital Se entrelaza En todos los estadios De la vida Nacimiento Crecimiento Muerte Renacimiento En cada faceta Trascendiendo El tiempo Y el espacio Todo se debe Al árbol Y Así es como funciona Pero supongo Que buscaban Una respuesta Más práctica Sí Muy bien El puente Que empujas De afuera Apunta al reino De Vanaheim Ahora Gira la rueda Hacia nuestro destino Actual Alpheim ¿Cómo la giro? Ah, con la L A ver, pero con la L ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Espera? Ahora ¿Esto mueve el puente Grande de afuera? Sí La rueda gira el puente Y el puente se alinea Con las diferentes torres De los reinos En el agua afuera Aguarda En este no hay torre Y es por eso Que no es posible Viajar al reino De Jordenheim Sin una torre Donde el puente Puede emplazarse La secuencia No puede comenzar Todo reino Tiene una runa De viaje Que desbloquea El puente A ese reino Les entrego La de Alfheim Ahora pueden Seleccionar Su destino Ok Estamos listos No olviden El buy first No quieren Que se les pase Ahora el puente De viaje Entre reinos Se alineará Y el reino Entre los reinos Se abrirá Se perdió Como que el color ¿No? O sea Ahora Kratos Se ve en blanco Y negro Parece que es Para este momento Así que Se le da que se toque A cada reino Le corresponde uno Que concentra Y amplifica El poder Para abrir El puente A dicho reino Es por eso Que el viaje Entre reinos Solo es posible Desde esta sala ¿Y qué hay De esa torre Del reino Que falta en el lago? La torre De Jordenheim Desapareció De todos los reinos Hace más de 100 inviernos Cuando dejaron De verse gigantes En Midway Al día de hoy Sigue siendo un misterio A dónde fue A parar la torre Y cómo la movieron Se ve precioso De verdad La calidad gráfica De este juego Es una cosa Excesivamente maravillosa Básicamente Ok Veamos entonces Si funcionó Si estamos en Alheim Si ya nos toca Enfrentarnos A los elfos Hijo de su madre Pues todo parece Indicar que sí Bienvenidos a Alheim Caballeros ¿Creen que pueden ver La luz? Apenas puedo verla Algo está mal ¿Ven la columna de luz Al fondo? Está en el corazón De un templo circular Ahí está lo que buscamos No 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 Maldita sea No ¿Qué pasa? Para restaurar La magia del Bifrost Debes sumergirte En la luz Pero cuidado De no quedar atrapado En un templo No Vaya No está muerta ¿Verdad? No lo creo Esperemos que no Muy bien Sigamos pues No te alejes de mí No toques nada No, la verdad Que no es muy recomendable Tocar nada A ver Vamos a ver Donde Podemos conseguir Cositas por acá Porque experiencia Necesito Y plata Pues también Ah, me acuerdo de esto Esto se hacía así Y se abrían Las hojas estas De esto se me acuerdo Ahí están los elfos Creo Déjame ver si puedo Romper esto de acá Perfecto No es nuestro problema Concéntrate Estoy constantemente Mirando hacia los lados Mira Por esto Pues encuentro Cofres Plata O cositas así Que como siempre digo Vienen genial Mira aquí ¿Qué dice? Algo acerca De la eterna Guerra por la luz No entiendo Si los dos bandos La necesitan ¿Por qué no la comparten? Avaricia Es una causa Común de guerra Mira Un cofre Perfecto Más plata Que nos llevamos ¿No quieren nada? No ¿Qué es eso? Ah, un elfo de luz Y un elfo oscuro Siguen asesinando A los elfos claros Es la guerra El fin de una Los de túnica Perdieron Ven acá Cuidado ahí Venga Ay carajo Justo antes de que pudiera Terminar el combo Me dieron Cuidado atrás Ahí Perfecto Venga Ahí carajo Atrás Cuidado Ahí Cuidado Ahí Cago en su madre Carajo Hay uno que está casi muerto Uno fuera Venga 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 Uno fuera Me queda Me queda Venga Carajo Ahí está Me quitaron un poco de vida Eso sí Pero Por lo menos Nos maté Vendrán Ahora Hasta que no me acostumbre A su patrón de combate No voy a ser ágil A la hora de matarlos Tengo que acostumbrarme A sus movimientos A los ataques que hacen Para poder mejorar A la hora de combatir Con ellos Lógicamente A ver si nos dan algo útil Aquí Espera Todavía No parece que haya otro camino Déjame ver cómo va la experiencia Porque Te dice marcadores Ah sí Esto es lo del mapa Sí, sí, sí Ya sé cómo funciona No tienes que enseñarme Pero lo que me interesa Sí, mira Ya puedo Perfecto Mientras corre Oprime R1 Para realizar un ataque Y mientras se va Mira Las dos son interesantes Y las dos las puedo coger Déjame decirte Pero mira Ya que las dos no me interesan Voy a hacer lo siguiente Voy a coger una Que creo que va a ser esta Porque es la que Más típica Creo que sea Para utilizar Y voy a mejorar Si es posible El ataque runico Este de acá Para que haga Más daño de congelación Aún todavía Y bueno También tengo habilidades De escudo Imagino Que puedo Efectivamente Buah Son un montón Ah mira Esta Para hacer un contraataque Pero más fuerte aún Muy interesante Y de Atreus Puedo desbloquear alguna Esta del medio Pues también Venga Todo lo que pueda desbloquear Bienvenido sea Porque estamos en una parte del juego Que va a ser difícil Marcadores de la bruja Ah sí Eso es que la bruja La marca en los lugares Ah pues mira Aquí está Sindri también Sí Aquí hay más cosita que explorar Pero déjame ver a Sindri primero Mejora Dacha Leviathan Perfecto Vamos a venir acá Y mejorar el Hacha Ese nos abre más habilidades Mira Pomos de Hacha Tenemos un montón Pero un montón Probabilidad alta De recibir un don de fuerza Tras lanzar un enemigo Por los aires Esa me interesa Y la voy a equipar De hecho Me parece genial Este pomo de Hacha Porque me puede dar Más fuerza todavía De la que tengo actualmente Talismán puede ser Cada otro mejor Que el que yo tenga Una oleada de ira Tenemos por acá Y por acá tenemos Libera una onda de choque Que inflige daño Moderado de aturdimiento Yo creo que voy a cogerle El aturdimiento Para cuando esté rodeado De muchos enemigos Aturdirlos Y pues que me sirva Para otras cosas Así que de momento Esa es la que voy a coger Además que tiene efectos Pasivos y demás Que pueden ser interesantes Pues perfecto Sigamos entonces Acá tenemos dos caminos Uno de ellos Es para romper esto Que me imagino Que sea por acá Porque tiene que ser en línea Aquí mira Perfecto Ah esto es para sacar El bote solamente Pensé que era un camino Que había por acá Pero no Es solamente para sacar el bote Mmm Si Solamente para eso Vaya Pensé que iba a haber Más cosas interesantes aquí Pero no Solo era eso Así que pues nada Sigamos entonces En el bote Quítate niño Casi arrolla el niño Con el bote Si te metes en el medio Imagínate tú No dije nada De verdad Vaya El niño está esquizofrénico Yo que tú Lo llevaría con un psiquiatra Un dios psiquiatra ¿Cómo sería un dios psiquiatra? ¿Te imaginas un dios Que sea psiquiatra O psicólogo? Tu madre te habló De este reino No mucho Solo que el hecho De que los elfos Estén siempre peleando Por la luz Los mantenía aislados Esto creo que nos da Cosas así Pasivas No de pasiva nada Mira esto Bebida hecha a partir Del árbol del mundo Aumenta dos puntos Así pasivas Aumenta dos puntos De recarga Pues perfecto Así que ya saben Todo lo que vea de esto Lo voy a coger Porque trae cositas interesantes Ya sé que el camino principal Es por detrás Pero estoy dando la vuelta Por si acaso Da la casualidad De que hay algo más interesante Por acá Que no lo parece Esto es un círculo Simplemente que rodea Esta rama Así que seguimos Por aquí entonces Está un poco oscuro Bueno oscuro no Está con neblina La niebla no deja ver Raro Hubiera jurado que dijiste algo ¿Qué pasa niño? Voces ¿No las oyes? No oigo nada Se están alejando Había gritos Muchas voces Enfadadas ¿De verdad No las oías? No Era algo Perverso Vaya Qué raro ¿no? O sea Algo tiene que haber aquí Como que para el niño Le estén sonando Esas voces ¿no? Algo turbio Me imagino Que por eso seguro Que tenemos tantos combates En esta zona ¿no? Precisamente Porque las cosas no están bien No ¿Y si necesitan ayuda? No nos detienen Así que no nos preocupan Que no nos preocupan Se la pela todo a Kratos Le importa todo un pepino No sé si aquí hayan Misiones secundarias Y demás Imagino que sí Porque en Midgar Cuando tienes el bote en la mano Pues hay muelles Donde puedes aparcar O sea aparcar Donde puedes dejar el bote Embarcar Creo que se dice No sé Donde puedes dejar el bote Vaya Para explorar Wow Esta zona sí que está grande Mira zonas como esta ¿Ves? Donde puedes bajar Dejar el bote E investigar lo que hay aquí dentro Que de momento No sé qué es lo que hay aquí Mira en Alheim Mira en Alheim También hay cuencos de arena ¿Qué pregunta? Sin mí o dentro de mí La muerte es segura Pero dentro de ti Soy la vida más pura El caso es que No veo ninguna runa por aquí Ah Tenemos que encontrarlas Volvamos al bote Ok Ok Me queda claro Que ese camino de la luz Es el camino principal Por ende Lo que voy a hacer Es rodear un poco Por si diese La casualidad De que encuentre Mira ahí veo una entrada Puede ser Estoy viendo como que Un Un trozo de tierra Puede ser aquí para No No Ahí no puedo entrar Pero déjame seguir por acá A ver si da la casualidad De que por aquí Hay otra zona En la que pueda meterme Mira por acá Ahí veo un cofre Bien, perfecto Es triste que los elfos No arreglen las cosas Alheim es un lugar tan bonito Pero La guerra lo hace tan feo Suficiente Las historias son para el bote Concentrémonos Venga Esa me la comí Pero enterita Venga Toma Cuidado ahí Venga Ahí está Perfecto Hay muchos caminos aquí Muchísimos Aquí no sé si pueda subir Quizás sea solo para bajar Artefactos Mira Sí Es solamente para bajar O sea que hay que buscar Otro camino Que debe ser ese Pero antes de Vi que hay otro Acá a la izquierda Que de hecho Veo una pesadilla Eso comió un hachazo Dos Cuidado Y tres Su madre No me vendría No me vendría nada mal Un poco de vida Mira Pidiéndolo y teniéndolo Pido por esa boquita Que yo te lo doy A ver Aquí no más nada No parece En serio todo esto Era para matar a dos bichos Y coger un poco de vida No me lo creo En serio Vaya Pues fue un poco Más pérdida que ganancia Porque bueno Experiencia no Nunca viene mal Vaya Allá hay un camino Y aquí hay otro Imagino que este sea el de ¡Ay que susto coño! Este sea el del cofre Estos bichos me caen mal Porque de cerca Nunca los puedo matar ¿Dónde vas puto? Ya está Fuera Perfecto Pero hay un cofre ahí Imagino que rompiendo eso Pues se abra A ver Si hago así Cruzo Cojo hacha Y ahora No sé de qué manera A lo mejor si tiro el hacha Ahí Y la recojo Creo que sí Haciendo así más o menos Hay que buscar el ángulo Que se hace ahí Y ahora No Un poco más Allá Ahí está Perfecto Soy un genio Soy la mente maestra De este juego Pensé que el cofre Era más grande Honestamente Pensé que era uno De los rojos esos Pero no Era de los pequeños Ah mira Me dieron trozos de escamas De John Bungander A lo mejor eso me sirve para Armadura puede ser No sé Quién sabe Esperemos que sí Vaya Porque armadura nunca está de más Mira allá al frente Veo más cosas también Hay un montón de cositas por aquí Regadas así Por el mar Hay un montón de cosas Mira un ataque runico A ver Déjame ver este Uy 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 Espérate que puede estar mejor Que el que tengo De hecho sí 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 Lo voy a equipar Lo voy a equipar Si esto puede ser la clave Tú Lo que me hace falta Mejorarlo después Con experiencia más adelante Lo voy a mejorar Entonces ahí está eso Lo rompí Más adelante lo recogeré Y ahora sí puedo bajar por acá Con lo cual Me quedaría entonces Solo el camino este De enfrente Donde imagino Que haya más cositas Cuidado Bicho asqueroso Toma Toma Ah esta es una de las cámaras ocultas De estas Pues nada No hay más nada acá Solo esto Ya está entonces No imagino Y aquí no creo que haya más nada Solamente me queda Seguir explorando Y ver si hay más cositas A los alrededores Que me puedan servir Para ir mejorando al personaje Que como muchos sabrán Es súper necesario Teniendo en cuenta Que los enemigos Nos matan súper fácil Aquí está Mira esto fue lo que tumbé Perfecto ¿Y qué eras? Oro Bueno Supongamos que es algo útil No quiero ir hacia la luz todavía Vamos a movernos más por acá No arreglen las cosas Alphime es un lugar tan bonito Pero La guerra lo hace tan feo Ves con ojos de niño En la guerra Un soldado solo bebe yes En la sangre del enemigo El resto de él está perdido A veces para no volver Tú Sabes de guerras ¿No? Las guerras se libran O por supervivencia O por sacar algo de ellas Los mejores soldados Suelen ganar las batallas Pero las guerras Las ganan los dispuestos A sacrificarlo todo Con el fin de garantizar la victoria Guau Gran frase Una frase que marca A cualquiera Déjame decirte Es que Kratos habla poco Pero cuando habla Hay que callar Porque tiene toda la razón del mundo Aquí estuve viendo En lo que estaban hablando ellos Que hay un montón de cosas también Así que vamos a ver Qué es lo que hay aquí Y si realmente vale la pena Y esperemos que sí Cuidado padre Cuidado padre Cuidado padre Cuidado padre A tu izquierda Cuidado porque me están disparando Por los lados Cuidado padre Ahí estamos Me giro Perfecto Dame si puedo Ahí Perfecto Muerto ¿Alguno más? Sí Escucho Míralo ahí Perfecto Le doy con el hacha Si es posible Ya está Fuera Bien Y acá Mira Un poco de vida Viene genial En este momento No sé De qué manera Voy a hacer aquí Ah Ya sé cómo Esto va a ser Desde allá arriba Desde allá arriba Y tengo que subir por allá Ok Entonces si yo vine por aquí Este es el único camino posible Que de hecho Dame si puedo Hacer esto acá La puerta Ok Esto debe ser seguro rápido Tiene toda la pinta Ya está Cuidado con el bicho Vaya por Dios Casualidad La clave de esto Es darle a larga distancia Le das a larga distancia Cuidado Y lo tienes hecho Te pones a matarlo de cerca Y te hacen daño de veneno Y 20 mil Porquerías más Ya está Ok Aquí hay un camino Y aquí hay otro Me dejo este para el final Porque este no sé Bueno mira Vamos a hacer este Ya que estamos aquí No me cuesta nada Ah Tengo que romper eso primero Ah ya aquí Ya entendí Ya entendí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tengo que romper Ese primero Ahora mover esto O no Tengo que moverla primero Ok La muevo Rompo esa Rompo aquella Y ya Y ahora imagino Que vuelvo a abrirla Se abre completa Y ya estaría Ok Y aquí Uff Una grieta Esta grieta No creo que tenga La capacidad de hacerla Déjame decirte Las grietas son Mira esto era lo de ahorita Creo Esto es otro camino diferente Lo voy a intentar Nada más que por quedar bien Con ustedes en el video Pero Es muy probable Que no me salga Pero muy probable Lo voy a intentar Nada más que por quedar bien Con lo que digo No No creo que pueda hacer esto Ok Uy cuidado Este no puedo dejar Que me toque Cuidado Bien Cuidado Me muevo Bueno creo que si lo puedo hacer Si me voy moviendo un poco Cuidado ahí Perfecto Creo que de una me matan Tiene toda la pinta De que de una Me van a reventar Ok Cuidado Vamos a ir para atrás otra vez Bien Uno fuera No le damos espacio Si le damos espacio Me mata Cuidado Ahí Perfecto Sé que es un poco aburrido Ver un combate así Pero ahora mismo Es la mejor opción Que tengo Si quiero ganar Venga Fuera Perfecto Mira lo hice al final Al final lo hice Y ni me tocaron Menos mal Viste En la vida a veces hay que atreverse Pensamos que no Pero lo intentamos Y si podemos ¿Y qué me dieron? Polvo de los reinos Ok Perfecto Y espero que me hayan dado Bastante experiencia Porque después del combate Que acabo de hacer Si mira Ah no lo que me dieron Fue que me desbloquearon Más Más cosas Más habilidades Para las armas Ok Nuevo camino Imagino O sería el mismo de antes Es que no tengo idea Ya Ah si ya se Esto es para venir aquí Y entonces ya poder hacer Lo que antes no podía Que era esto Y así agarrar Esto de aquí Y poder bajar a esa parte ¿Qué pasa? Que no voy a bajar Porque me quedó Una zona por ver Que es precisamente Bueno Teniendo en cuenta Que pueda volver Porque mejor tengo que abrir la puerta Pero quizás se haya cerrado Efectivamente Así que voy a tener que Sí o sí Bajar por acá No hay problema Lo que sí sé Es que me quedó Un camino pendiente Que lo dejé de último Y no quiero dejarlo Vaya Para así poder terminar la isla Al 100% Y ya después Más adelante Pues seguir con el camino principal Que es lo que me interesa Escucho bichos Eso sí No sé si haya por acá Pero me da esa Ligera impresión Esta dijimos que era De rapidez Así que tenemos que Bueno Crato, salta por favor Serías tan amable Gracias No, justo Por un poquito nada más Y este fue el camino Que anteriormente No exploramos En el cual veo que hay Ah, un cofre de estos De las Nornas Mmm ¿Y cómo es? Ah, imagino que haya que adivinar Esa es una Esta no Esta no Esta sí Y esta imagino que también Sí, las tengo Serían Si no me equivoco Una Dos Y tres Ahí está Perfecto Lo tenemos entonces ¿Y qué es lo que me dan acá? Otra manzana Una más Y volvemos a aumentar La vida máxima Pues perfecto Perfecto Déjame regresar a la parte principal Para ya cerciorarme De que no me queda Nada más por Explorar en esta isla Que ya lo tenga todo Y bueno Mira cómo salgo Ah, por acá Que para eso está Venga Ábrete sésamo Y estamos en la parte principal Entonces Ya pasamos por acá Aquí debajo No sé si me dejé Efectivamente Mira Una puerta me deja acá Una puerta Y luce bastante interesante Déjame decirte ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esta zona acá? Bueno, ¿y esto cómo yo lo hago? A ver Si yo giro esta rueda Ah, que la rueda Alinea Los puntos Te entiendo Ajá Esto va a ser complicado Porque veo que hay una ya Ok, déjame ver Si puedo apurarme Tiene que ser Cuando se alineen Los puntos No Creo que sé lo que tengo que hacer Pero es muy difícil Quizás desde el ángulo izquierdo Sea más fácil Tengo que romper los tres Al mismo tiempo Bueno, creo yo Estoy suponiendo Que sea al mismo tiempo Ahí creo que hay un momento En el que se alinean Si hago así ¡Lo hice! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Maravilloso ¿Es por este lado o por el otro? Sí, es por este Maravilloso Me quedó espectacular la verdad Y en este ¿Qué nos dan? ¿Qué es esto? Amuleto Esquivar en el último segundo Activa cambio Esto es Goth Esto lo quiero Esto lo quiero Pero ya Pero ya Porque esto para el cambio de reino Viene genial Los cambios de reino Son la clave Para quien no lo sepa El cambio de reino Es como que paralizar el tiempo ¡Ay, qué susto, coño! Cuidado, cuidado, cuidado Venga A mamarla Ya está Nos queda algo más por aquí Porque aparentemente Ya lo hicimos todo Pues sí Eso parece Pues nada mis amigos Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Ha sido un episodio Donde no hicimos mucho avance En la historia principal Ya que casi todo lo que hicimos Fue secundario Pero ya saben que eso es súper útil Para poder avanzar Y mejorar las habilidades del personaje Que eso va a permitirnos Que en un futuro Pues sea mucho más fácil Y mucho mejor El enfrentamiento con los jefes Y cosas de la historia principal Así que nada Yo por aquí me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente videito Un besito Y hasta la próxima